Hola, muy buenos días, mi nombre es Máximo, soy de México y estoy aquí en España como parte de una organización Juventud con una Misión y quiero comentarles, platicarles acerca de mi experiencia con Cristo. Yo tuve un encuentro con Jesús. Fue hace poco más de 12 años alrededormente cuando yo estuve casi a punto de morirme de una enfermedad que me dejó prácticamente en la cama. Cinco días sin fuerza, sin poder hablar, sin poder moverme, empecé a reflexionar acerca de lo que había hecho en mi vida y lo que no había hecho. Y Dios me empezó a traer, bueno en ese momento yo no tenía claramente la revelación de quién era así exactamente Dios, pero la película de mi vida se vino a mi mente. Y lo único que empecé a experimentar fue realmente un deseo de cambiar. Y le dije a Dios que si Él me diera la oportunidad de volver a vivir y de servirle, yo empezaría a hacer cambios en mi vida. Y pues gracias a Dios, Él tuvo misericordia de mí y después de esa enfermedad que casi en la que no había en ese momento cura en México o alguna medicina alternativa, pues Él me dio la oportunidad de vivir. Y empecé a hacer cambios inmediatamente en mi vida, tan pronto como yo me recuperé a la siguiente semana. Yo empecé a hacer cambios, renuncié al trabajo porque me consumía mucho tiempo y yo quería tener más tiempo para estudiar la Biblia. Y me decidí realmente, determiné en mi corazón leerla y cuál sería mi sorpresa que en un año yo la leí prácticamente por completo como un libro de historias sin la menor intención de hacer una búsqueda exhaustiva. Simplemente porque quería realmente saber por qué ese libro había sobrevivido tanto tiempo y por qué es un libro que prácticamente es indestructible. Y Dios empezó a revelarme a mi vida de una manera extraordinaria porque en ese año yo ya no fui el mismo. Prácticamente la voz de Dios a través de versículos se venían a mi mente como flechas desde el cielo y se empezaron a quedar en mi mente y empecé a meditarlas y empecé a ver que Dios efectivamente había pensado en mí. Y yo nunca había pensado y lo había incluido en mi vida como parte de mis planes y propósitos. Entonces esto fue lo que hizo que realmente yo empezara a buscar más de la Biblia, de la Escritura y ver realmente cómo Él podía realmente cambiar mi vida, ayudarme a tomar decisiones y a corregir todo lo que yo había hecho mal. Porque todos, la Biblia dice que todos hemos pecado, entonces yo quería saber en qué área se había pecado, en qué estaba, qué es lo que había hecho mal. Y realmente encontré la esperanza ahí de reformar mi vida, de encontrar un sentido a la vida y sobre todo ver que realmente Dios era real. Dios se fue manifestando cada vez más a mí como un padre, como un hermano, como un amigo y que realmente Él estaba siempre cerca de mí. Entonces esta experiencia de estar casi al borde de la muerte, sin saber a dónde hubiera ido, que obviamente era lejos de la presencia de Dios, me llevó a reflexionar realmente en la vida, en lo que venimos a hacer en este tiempo que estamos aquí caminando sobre la Tierra. Y estas reflexiones comenzaron a aparecer cada vez más en mi vida y Dios me las respondía. Dios siempre estaba ahí en espera, en el momento de la oración, para darme esas respuestas que yo estaba buscando desde antes. Porque a veces tú tienes satisfacciones en la vida, pero siempre va a haber un vacío. Ese vacío espiritual es el que Dios viene a llenar. Y es un vacío espiritual que está en todos los hombres y que solamente la persona de Cristo puede llenar. A través de una revelación y una relación personal con Dios, porque Él te creó, Él me creó a mí y cuando yo lo vi como un padre, como un hermano, entonces empecé realmente a decir, Señor, esta es mi vida, haz de mí lo que tú quieras, solamente da mi dirección, dime qué es para lo que yo he nacido. Y realmente eso es lo que le ha dado sentido, propósito y una guía a mi vida. Toda la Biblia es un libro que precisamente ha sobrevivido y será indestructible porque es precisamente Dios mismo revelándose al hombre para buscar a su creación, para restaurarlo y sobre todo para decirle que Él lo ama, que Él quiere realmente establecer esa relación de padre y sobre todo dejar que permitirnos también a nosotros ser amados, ser aceptados y ser valorados por un padre que está siempre buscándonos, siempre pensando en nosotros, siempre dispuesto a ayudarnos en todo. Gracias. Gracias.